Lo mejor usted encuentra en Aguasarcas y por supuesto estamos hablando de carretas sandwich una gran variedad que ofrecemos sandwich sencillos de carne, queso, jamón, tocineta, pollo, manopieras, sandwich dobles por supuesto los sandwich especiales, porción de pollo, piezas de pechuga, cuartos, muy lejos y por supuesto el famoso sandwich bomba que tiene todo, realmente riquísimo Carretas sandwich acá en Aguasarcas, estamos a un costado de Portadora Monge para que usted venga nos visite Carretas sandwich acá en Aguasarcas y recuerde nuestra empresa hermana Carretas que está ubicado a 50 metros norte del parque de Ciudad de Quesada donde usted encuentra lo mejor, en Ciudad de Quesada 50 metros norte del parque está Carretas sandwich y acá en Aguasarcas a un costado de Portadora Monge como diciendo alguna, el mejor sandwich de San Carlos, lo mejor en pollo, Carretas Sandwich